Hola amigos cooles, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Es lunes y tenemos, como es habitual, la columna de opinión de Pedrerol en Sport. Hoy la verdad es que me he quedado un poco sorprendido porque una columna muy de perfil bajo, muy de comentar un tema que no tiene nada que ver con la actualidad ni con el tema de los árbitros, aunque sí lo habló el viernes, pero yo ya es que ya no le escucho en el audio, no quiero que tenga audiencia ese audio de mierda que hacen los viernes. Y realmente no sé qué dijo y me da igual. Pero bueno, hoy me esperaba otra cosa o que hablara de los 8 puntos que lleva el Barça de diferencia ante su Real Madrid, que no ha dicho ni una palabra de eso, no se sabe cómo va la Liga. Esto es como el Pichichi, no se sabe nada del Pichichi cuando lo gana Messi o cuando lo gana ahora o va el primero Lewandowski, no existe ese premio. Ahora parece que no existe la Liga, ya no se sabe quién va primero. Bueno, en fin, me hace gracia porque este perfil bajo de Pedrerol en su columna de hoy, que por supuesto habla del Madrid en tres cuartas partes de la columna, como siempre, y encima comete un error, luego lo analizaremos, comete un error en el que da a entender que es su equipo. Ahora lo veremos, ¿no? Ahora lo veremos si juzgáis vosotros por vosotros mismos, ¿no? Lo que me sorprende y lo que quería comentar antes de leer la columna de Pedrerol es por qué esta columna hoy de tan perfil bajo. Es porque realmente no quiere hablar, bueno, de que el Barça va líder. Realmente es porque no quiere seguir hablando de los árbitros porque la hostia que se metió en la sexta con su programa Jugones, el especial árbitros y el Barça fue brutal, brutal. Se metió una hostia como un campano, ¿vale? Solo un 4,1% de audiencia, un registro que le sitúa en la zona baja del Plantein y que supone una hostia terrible, ¿no? Para que os hagáis una idea, pues Horizonte, el programa de Iñaki, pues marca un 7,2%. Por ejemplo, el programa que ha empezado a hacer, la serie que ha empezado a hacer Joaquín, el jugador del Betis, marcó un 12,7%. Podré poner más ejemplos, por ejemplo, este programa de First Days, que es de, ya sabéis, de relacionar parejas y tal, tiene un casi un 9% y programas estrella, por ejemplo, como Pasapalabra, ¿no? Tienen un 23% de ser, ¿no? De audiencia, ¿no? Entonces, bueno, es curioso porque, claro, este 4,1% ha sido una patada en la cabeza, una patada de realidad brutal, ¿no? Dejo claro que esta es una audiencia en un programa especial que hicieron en la sexta, en Jugones, ¿no? Y que le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque la gente yo creo que ya está cansada y esto es, por fin, un poco de fe en la sociedad, ¿no? En que ya no hay tanto borrego como parecía haber, pues parece que la gente se ha harta y se ha dado cuenta de que Pedrerol es un mentiroso y es un manipulador y que, bueno, pues el chiringuito tiene audiencia porque es un circo y hay mucha gente que va al circo a ver a los payasos, ¿no? Y a ver las actuaciones de los equilibristas, ¿no? Pero le da igual, en realidad, el contenido, ¿no? Y bueno, eso es lo que parece que es el chiringuito, ¿no? Eso sigue teniendo audiencia, pero cuando Pedrerol se desmarca del chiringuito y hace un programa como el especial árbitros del Barça en Jugones, pues se mete una hostia de pánico, ¿no? De primer nivel, ¿no? Bueno, pues igual por eso hoy hace un perfil bajo o quizás, también es otra posibilidad, simplemente el tema de Sport le importa una mierda. Ya os dije que la semana pasada el artículo era que parecía escrito por un becario, por un niño de 5 años, ¿eh? Y que, bueno, que en realidad le da igual y que, bueno, oye, si me pagan por no hacer nada o por escribir mierda, bienvenido, o sea, mientras dure, ala, dinero, dinero pa'l bolsillito, ¿no? Bueno, en fin, cualquiera de los dos motivos puede ser, pero es realmente un artículo en el que realmente se queda uno pasmado, ¿no? Se titula Modric, Ceballos y Ansu Fati. Bueno, yo cuando vi el título dije yo, ¿qué tendrá que ver ahora? Modric, Ceballos y Ansu Fati en toda la actualidad del Barça y del Madrid y del fútbol, ¿no? Dice, pasar de lo viejo a lo nuevo requiere una combinación de sensibilidad y mano firme para respetar a la leyenda mientras se abre el paso al joven. Muy bien, dice, la transición nunca es fácil, pero resulta inexorable. En España conocemos bien el significado del término. Pasamos de la dictadura a la democracia en un periodo duro y valiente protagonizado por un político llamado Adolfo Suárez que supo adaptarse y encabezar el cambio con inteligencia y valentía, conceptos clave para afrontar estas situaciones. ¿Qué cojones tiene que ver esto ahora mismo con el fútbol? ¿Qué cojones tiene que ver todo esto ahora mismo con la actualidad? Yo, sinceramente, me quedo acojonado. De menos trascendente faltaría más. Es la transición en el fútbol. Pasar de lo viejo a lo nuevo requiere una combinación de sensibilidad y mano firme para respetar a la leyenda mientras se abre paso al joven. Es ley de vida. Nadie ni nadie es inmune al paso del tiempo. En el Real Madrid, por ejemplo, llegan tiempos de cambio. La generación de las cinco champions se agota. Exprimida al máximo, pero aún vigente. A veces, leyendo este artículo ya dos veces que lo he leído antes de hacer el vídeo, no sé si solamente ha hecho toda esta columna de opinión para decir lo de las cinco champions del Real Madrid. Porque me lo creo. Porque me lo creo. Porque me acuerdo, algunos que veíais Deportes 4, cuando existía Deportes 4 y los Manolos. No sé si os disteis cuenta de que en cada programa, en cada día, salía el Madrid levantando las champions en imágenes. Aunque fuera un día random de febrero o un día random de marzo o un día en que el Barça había ganado la Supercopa de lo que fuera. O sea, te sacaban una imagen, te metían, te colaban una imagen de casillas levantando las champions sin venir a cuento. Sin venir a cuento. Porque hablaban de, bueno, el Madrid está remodelando el museo o el Madrid fue a hacer pis casillas y sacaban casillas levantando las champions. Era cojonante. Yo creo que de cada cinco días que duraba la semana, por lo menos en cuatro te lo hacían. Y esto está en imágenes, se puede verificar. Yo me acuerdo perfectamente. Y me imagino que algunos de vosotros también. Bueno, pues esto es lo que parece que ha hecho Pedrerol hoy, ¿no? Voy a hacer un contenido que no tiene nada que ver con la actualidad de hoy en día para meter las cinco champions del Madrid. Venga, un aplauso. Que me sigan pagando. Dice, el club sabe que Modric podría emprender la aventura árabe, lo que supondría un impulso para que Ceballos, el Ceballos el que no le expulsaron en, ya me sabéis, ¿no? Este que no le expulsaron en la Copa del Rey y luego marcó los goles. Una década más joven adquiera continuidad en el proyecto de futuro madridista. La afición, desde luego, apuesta por el Utrerano a base de cánticos. Kroos, mientras lo piensa, pero todo apunta a que seguirá una temporada más con un papel notablemente menor por el empuje de Camavinga y Choameni. Os pongo en contexto. Todo esto lo está hablando en el Sport, en una columna de opinión de un diario del Barça. Hasta ahora me importa una puta mierda todo lo que has contado, Pedrerol, ¿sabes? Porque yo soy del Barça. Se supone que yo, que leo el Sport, no lo leo, pero me entendéis, no se supone que alguien que coge el Sport es del Barça. De momento llevamos medio más de artículo de opinión hablando solamente de Modric, que si se va, que si Ceballos, que si... Para esto han contratado a Pedrerol, para hablar del Madrid en el Sport. Muy bien, Prensa Ibérica, cuando ya no os lea ni vuestra puñetera madre, como ya no ve a Pedrerol en la sexta Jugones ni su puñetera madre, pues venís y me lo contáis que, joder, ¿cómo está el periodismo? Hemos tenido que cerrar el periódico porque es que, fíjate tú, los youtubers, Ibai, fíjate, Auronplay, el Rubio nos han quitado la... No, 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 el Rubio, ni Auronplay, ni Ibai, ni el Chocas, ni nadie os ha quitado el pan. Os lo habéis quitado vosotros mismos, os habéis tirado piedras contra vuestro propio tejado. Esto es como los de Cadena Ser en Cataluña. Cada día recibo más mensajes de gente que dice, no vuelvo a escuchar al programa Quinti Lugues en Cadena Ser en Cataluña. Bueno, pues esto es lo que es. Esto es lo que es. La gente ya nos tonta, la gente ya no la engañas. Pedrerol, Sique Rodríguez, quien sea, ¿no? Quien sea. En fin, dice... Sigue hablando del Madrid, ¿eh? El de Benzema es un caso complejo. Su físico comienza a resentirse. Ancelotti ya le dosifica y asoma fulgurante el joven Álvaro Rodríguez. Qué interesante, ¿eh? Para los culés. Diez minutos en Pamplona han bastado para certificar que hay delantero, que se puede tirar de él sin arriesgar, que la baja de Karim ya no es un drama. O sea, diez minutos en Pamplona ya te valen para decir que es el nuevo Balón de Oro, ¿no? O sea, esto es acojonante. Y yo no digo que Álvaro Rodríguez no vaya a ser bueno. Pero es acojonante, ¿eh? Como todavía critican a Pedri o critican a Gaby y han ido al Mundial y ahora diez minutos de Álvaro Rodríguez ya hacen indicar que ya hay, ya no es un drama Karim. El que es el Balón de Oro, que hemos vendido como Balón de Oro, y que es lo que sostenía el Madrid, ahora ya se puede ir a tomar por donde dice Vinicius, por culo, que, bueno, pues ya no pasa nada, ¿no? En fin. Aquí la clave será la gestión de vestuario de Ancelotti. El italiano, que ya ha vivido de todo en el fútbol, lo está haciendo bien progresivamente, sin traumas ni grandes titulares, respetando las leyendas con hechos y declaraciones y aumentando el protagonismo de los jóvenes. Quedaros con esto. Lo está haciendo bien. Lo demás es paja. Lo está haciendo bien a ocho puntos del Barça. Baño contra Xavi en la Supercopa de España. Lo está haciendo bien. Sin embargo, como era aquello de que el efecto Xavi ya se ha acabado, Pedrelol, el efecto Xavi ya se ha acabado a los dos días de que llegara Xavi al Barça. Ahora va el líder, ahora va el líder del Barça, a ocho puntos de su Real Madrid. Ahora va el líder a ocho puntos de su Real Madrid y ni una palabra de la Xavi neta, ni una palabra de Xavi, ni una palabra de nadie, ¿no? Esto es acojonante, esto es acojonante, esto es lo que es, bueno, pues, Pedrelol, ¿no? Esto es lo que es Pedrelol, ¿no? Yo, sinceramente, no lo entiendo. No acabo de entender este funcionamiento y no acabo de entender todas estas temas, ¿no? Es una... En fin, sigamos. Vamos a ver dónde he quedado. En el Barça ha costado mucho... Ah, gracias. Espera, que después de tres cuartas partes de comentario, en el Barça dice que ha costado mucho dejar atrás la generación por la que apostó Van Gaal. Valdés, Puyol, Xavi, Iniesta y encumbró a Guardiola con el mejor Messi o Busquets, pero ya es una realidad. La afición, como ocurre en el Bernabéu con Ceballos, pide la continuidad de Ansu Fati. Está claro, gusta lo nuevo, lo de casa. La transición funciona cuando las partes asumen que el tiempo alcanza a todos. ¿Cómo afrontar ese momento marca la frontera entre un adiós digno y un amargo? Y me hace gracia, o sea, gracias por... Después de media hora de columna, después de tres cuartas partes hablando del Madrid, me dedicas una frase o dos al Barça. Muchas gracias. Es un detalle. Es un detalle que en el Sport escribas algo del Barça y... Pero me hace gracia que hable de Ansu Fati, que bien, que genial. Pero podías hablar de Pedri, podías hablar de Gabi, ¿no? Eso sí que es la transición. Realmente la transición de Xavi, Iniesta, a Pedri y Gabi, más que la Ansu Fati, que ahora mismo no estará más en su mejor momento. Pero de eso ni una palabra, de eso ni una palabra, y de lo brillante que es la cantera del Barça, que has... ¿Cuánta gente decía? Nadie puede, nadie puede... Nadie puede... Sacar otra vez un Xavi y un Iniesta. Eso ha sido una casualidad de la cantera del Barça. Gabi y Pedri. Bueno, Pedri no viene de la cantera, pero como si lo viniera casi, porque le ficharon para la cantera, le ficharon para el Barça B y luego ya es que ni pasó por el Barça B, ¿no? Pero bueno, Gabi viene de la cantera, Araujo viene de la cantera, hay muchos jugadores que vienen de la cantera. Pero aquí, no lo he dicho en el momento, pero ahora lo quiero puntualizar, aquí viene una frase donde él, donde Pedrerol cae en su propio error y, bueno, pues hace ver que es madridista, ¿no? Dice, cuando habla de Álvaro Rodríguez, cuando habla de Álvaro Rodríguez, dice, y el leído antes, dice, 10 minutos en Pamplona han bastado para certificar que hay delantero. Esto no parece así a simple vista nada raro, pero sí, porque lo normal cuando tú eres neutral o cuando tú no hablas de tu equipo es que pongas 10 minutos en Pamplona han bastado para certificar que el Madrid tiene delantero o que en el Real Madrid hay un buen delantero, no para certificar que hay delantero. ¿Dónde? En tu equipo. No sé si me entendéis. O sea, esto a nivel periodístico es fácil de darse cuenta, ¿no? Igual, sin escribir a día a día, bueno, pues es más complicado, ¿no? Pero es una manera de escribir que se nota, que tú dices, como lo de Manu Carreño, cuando, si marca un gol el Sevilla, nos clasificamos para la final, nos clasificamos, ¿por qué? Porque a ti en ese momento de fanatismo se te ha escapado que tú eres del Sevilla ese día, el de Sevilla le importaba una puta mierda a Manu Carreño, ¿no? Y le importa una puta mierda solamente porque jugaba contra el Barça. Esto es lo que ha pasado también con Pedrerol, ¿no? En el que hay, para certificar que hay delantero, no, para certificar que en el Madrid hay delantero, que en el Barça hay delantero, es como se escribe, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que esta gente pues miente más que habla, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo y que bueno, pues que Pedrerol tiene de barcelonista imaginaros, ¿no? Imaginarosme a mí del Real Madrid, ¿no? Pues si eres como Pedrerol, imaginárselo del Barça, es exactamente lo mismo, ¿no? En fin, una nueva columna de opinión de perfil bajo porque habla de cosas que no tienen nada que ver, para esto le paga el Sport y me imagino que una buena pasta y para hablar, ya os digo, en toda una columna de opinión, tres cuartas partes o más del Real Madrid, de Modric y Ceballos, que a nadie le importa, y de Ansu Fati, que ya os lo digo, podías hablar en cuanto a transición, podías hablar de cómo se ha pasado de Xavi y Iniesta a Gaby y Pedri, o cómo se ha pasado de, por ejemplo, de Piqué y Puyol, pues a Koundé, Christensen y Araujo, por ejemplo, ¿no? Pero sacar a Ansu Fati ahora mismo, sinceramente, no es lo más acertado, pero bueno, en fin, nada más chicos, lo dejo aquí, esta es la sección de Pedreroladas, ¿sabéis? Es que es complicado, Pedreroladas, que todos los lunes tenemos en el Sport, nada más, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribiros a la canal si os gusta, dadle a like, dadle a la campanita, y nos vemos en próximos vídeos, un abrazo a todos.